Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otro sentenció Hola amigas y amigos Mi nombre es Ana María Tiyú Soy cantante, músico, música Y a través de este video Sumarme a una lista de compañeros músico-artista Los cuales estamos pidiendo Y usando un poco nuestra imagen pública Para pedir la liberación inmediata Del compañero Felipe Durán Un compañero fotógrafo Quien estuvo en el sur en Walmapu Denunciando toda la represión Hacia el pueblo mapuche Y por ello hoy día está detenido Así que pedir a toda la gente que está mirando este video O que han estado mirando los videos de otros compañeros músicos La liberación porque este 2 de agosto Él está en juicio Divulgar, difundir Entre todos nosotros Hacer una red solidaria En contra de este estado represor Terrorista Frente a cada uno Que no solamente que es el pueblo mapuche Sino que también a la gente que está solidarizando Con el pueblo mapuche Liberación inmediata Felipe Durán Arriba compañero Estamos muy atentos a lo que está sucediendo Y pedir a los que están mirando este video Tú, tú, tú Todos nosotros Apoyar, difundir Compartir Eso Un abrazo grande A todos y a todos Salud Si tus tierras serán perdidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada Pero leo Hablemos por favor Abre Que no sirve Haga lo que sea Abre 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 Abre